Desde la vereda La Charras, en San José de Guaviare, al poner en marcha el programa de sustitución de cultivos ilícitos donde 700 familias se acogieron a este plan, el presidente Juan Manuel Santos respondió a esto frente a señalamientos del uribismo, donde dejan claras sus intenciones en caso de llegar al poder en el 2018. Y que al cabo de muy poco tiempo, a final de este año, cualquier persona que se atreva a decir que va a hacer trizas los acuerdos de paz, se convierte en un asmerreír, haciendo el ridículo, porque este proceso va a ser irreversible y ustedes se van a encargar de que esto sea irreversible. Ante campesinos que han sufrido las consecuencias del conflicto armado, el jefe de Estado dijo que construir la paz es difícil, pero vale la pena. Aquí no hay vuelta atrás, aquí vamos a seguir adelante. Hemos podido superar muchas dificultades, muchos enemigos, porque así como dicen de las brujas, que no creen las brujas pero que las hay y las hay, también hay enemigos de la paz, pues a pesar de ellos vamos a seguir adelante. Iván Márquez, integrante del secretariado de las FARC, quien asistió a este evento, dijo que esta guerrilla está comprometida para consolidar los acuerdos y también hizo un llamado a la población de San José del Guaviare. ...dispuestos a aportar todo lo que sea necesario para consolidar este esfuerzo. Yo les pido a ustedes, pobladores del Guaviare, no se dejen engañar por cantos de sirena. Ustedes saben a qué me refiero. A 30 minutos de aquí hay un grupo de la mal denominada disidencia, que los invita a ustedes a proseguir con la extensión de los cultivos. No, aquí hay una solución. Se está consultando con ustedes. El presidente Santos también ha dicho que mañana se cumplen seis meses de esa firma con las FARC en el Teatro Colón en Bogotá y que estos decretos que él ha firmado en las últimas horas están ceñidos a la ley, pero también conscientes de que se van a cumplir estos acuerdos de paz.